Bueno, y seguimos con recursos estas son todas obviedades pero bueno, está bueno repasarlas que quizás en la consulta por teleconsulta con los pacientes deberíamos ser lo más profesionales posible, respetar los tiempos de la consulta a veces la consulta dura mucho y se empieza a hablar de cualquier cosa y tratar de realmente sacar información y aprovechar esa consulta tratar de hacerla en un lugar tranquilo sin interrupciones, que son trabajando desde casa o mismo en el hospital haciendo teleconsultas cuesta porque uno tiene interrupciones constantes considerar el campo visual del paciente, evitar decoraciones raras o fondos de pantalla que llamen la atención o que distraigan, tener material educativo listo para usar eso para mí es fundamental si ustedes tienen material de sus centros propios, ir mostrándolo o ir viendo y compartiendo la pantalla con ese material va a ayudar muchísimo a los padres a leerlo después a repasarlo después y a verlo como una parte práctica de la educación terapéutica y un momento interesante por eso puse esta foto que no me favorece para nada pero puse esta foto porque en esta foto están los dos papás solos y nosotros en algún momento de la consulta siempre hacemos traer al niño y verlo y eventualmente si bien no va a poder hacer un examen físico directo si vamos a poder verlo y evidenciar algún tipo de valoración clínica de signos y síntomas que tenga el paciente en este momento El tema de los recursos y los insumos también fue un tema y es un tema en este momento las obras sociales están bastante lentas por lo menos por nuestra experiencia en la provisión de insumos de fórmulas en aprobar todas estas cosas sirve mucho hoy por hoy creo que Cambro Cora también va a lanzar un kit de inicio donde uno ya tiene una balanza o tiene tiras o ya tiene una fórmula para probar lista en casa y eso está buenísimo que en este sentido la industria ayude a las familias directamente llevando esto al hogar o trayéndolo al hospital como nos pasa a nosotros que tenemos los kits de inicio directo como para poder dárselos en ese momento al paciente esto la verdad que aceita bastante el inicio de los tratamientos Un tema que al principio parecía que se nos iba a complicar la disponibilidad alimentaria así que nosotros en general mandamos una lista de compras predieta con los principales grupos de alimentos para que quizás los padres empiecen ya a estoquearse algunas cosas aunque sea dos de cada grupo para que empiecen a tener alimentos que seguramente van a usar en un momento hubo como una carencia había algunos insumos que no había más que nada productos frescos pero parecería ser que este no es ahora el tema de preocupación El tema de la medición de los recursos con que uno va a medir la cetosis o el cambio metabólico sabemos que hay equipos que miden glucemia y cetonas en sangre al mismo tiempo con tibitas distintas de distintos colores y también se puede utilizar la medición de cetonas en orina que es una medición cualitativa y que es más fácil y menos invasiva Bueno y pasamos a la implementación en realidad obviamente que esto va a ser ambulatorio no va a quedar otra excepto en las urgencias como vamos a ver más adelante y al inicio lo que nosotros sugerimos es que sea de manera lenta y un protocolo muy gradual tratando de producir este cambio metabólico o sea de inducir la cetosis reduciendo al mínimo las posibilidades de generar efectos adversos porque yo creo que el gran miedo que tenemos todos si hacemos esto en forma ambulatoria sin internar al paciente sin verlo todos los días sin estar on call es generar algún efecto adverso y no estar en ese momento que el paciente no puede ir a un lugar para subsanarlo entonces el inicio gradual parecería ser el más indicado y esto puede hacerse por varios métodos de inducción en cetosis o sea uno podría ir incrementando gradualmente el radio cetogénico o podría ir incrementando la cantidad de comidas que come el paciente por día cetogénicas por ejemplo ahora vamos a ver y esto cambia las sugerencias que sean semanales que la inducción llegue a ser recién en un mes o incluso más no hay apuro en este caso ya saben que hay varios trabajos que dicen que la efectividad del tratamiento es la misma si uno hace una inducción rápida o una inducción lenta y que la cetosis actúa de manera crónica por lo tanto no necesitamos cosas inmediatas sino quizás sí inducir la cetosis y mantenerla en el tiempo lo más regular posible bueno acá les mostraba este es el aumento gradual del radio se puede hacer de 1 a 8 semanas podemos empezarlo con una relación 1 a 1 el radio cetogénico ustedes saben que es la relación entre gramos de proteínas más hidratos de carbono y la relación de grasas que tiene la dieta es como la intensidad de la dieta cetogénica y podemos empezarla en un radio 1 a 1 o directamente en un radio 2 a 1 y ir aumentando el radio semana a semana según la tolerancia del paciente ¿hasta cuándo? hasta lograr el objetivo terapéutico que quizás que entre en un estado de cetosis franca y que clínicamente el paciente lo tolere y esté mejor ¿sí? es un método ideal para chicos más chiquitos o incluso para alimentación enteral y con este método no nos apuramos tanto en incorporar enseguida los suplementos vitamínicos sino que podemos darnos un tiempo tranquilos hasta que el paciente haga un cambio total de su alimentación y luego incorporar la suplementación vitamínica el otro método que es de comida por comida también podemos hacerlo en 4 semanas y podemos iniciar con una comida cetogénica por ejemplo el desayuno que sea solamente cetogénico y que el resto de las comidas sean comidas habituales del paciente semana a semana ir incrementando por ejemplo desayuno y almuerzo la siguiente semana desayuno almuerzo y merienda hasta llegar al mes con 4 comidas cetogénicas la verdad es que esto es ideal para prepúberes o para adolescentes porque van acostumbrándose a la manera en que van a ir comiendo distinto y uno puede también tener mucho más tiempo para educar a las familias en lo que es la preparación de las comidas nosotros planteamos esta inducción en dos días en una agenda de dos días donde tratamos de hacer teleconsultas por Zoom y seguir los pasos de una instrucción habitual donde uno hace una introducción general a la terapia cetogénica se puede en equipo mejor a veces no coinciden los horarios a veces se hace como muy larga la comunicación así que a veces nos vamos individualizando en las consultas el paciente obviamente desayuna normalmente ese día y después si ingresan en otro Zoom o otra consulta con las nutricionistas que son las que más trabajo tienen en esta terapia y donde van a hablar de conceptos básicos de la dieta y van a empezar a aprender a medir a pesar alimentos y arman juntos una de las comidas si se empieza por comida o si se empieza en una relación cetogénica para que el paciente pueda por lo menos merendar o cenar ya ese día en una relación cetogénica el día 2 la idea es ya empezar a repasar o a enseñar cómo se monitorea la cetosis y empezar a hablar de cómo se manejan los efectos adversos de este switch metabólico qué puede pasar en tu caso de polucemia cómo es necesario y cuán importante es continuar con la hidratación o mejorar la hidratación para evitar efectos adversos y el otro zoom de vuelta con las nutricionistas en general es todo lo que tiene que ver con la lista de intercambio para que los pacientes tengan varias variedades para ir armando sus comidas con la preparación de fórmula lectura de etiquetado nutricional dependiendo del tipo de dieta que se haga e incluso que sería ideal en esa misma consulta o en una consulta posterior hacer una clase de cocina donde uno ve a los papás cocinando y puede supervisarlos la nutricionista como les decía antes en esta etapa cuando uno induce cetosis el miedo principal es el efecto adverso los efectos adverso más importantes que son la hipoglucemia o la acidosis metabólica les pongo este grafiquito que es muy lindo desde el de Pauli del grupo italiano de hace muchos años pero que refleja mucho la diferencia entre lo que es un valor de glucemia y un valor de beta-hidroxibutirato de una dieta cetogénica en relación a una dieta normal e incluso comparado con una situación de cetoacidosis diabética como ven nada que ver los valores que podemos llegar a tener en una situación de cetoacidosis que es absolutamente patológica la dieta cetogénica induce una acidosis metabólica compensada por lo tanto no hay que tenerle miedo si vamos a verla en detalle como para poder prevenirla ustedes saben la definición y los síntomas básicamente que es con lo que más nos vamos a manejar este tiempo porque no vamos a tener quizás laboratorio posibilidad de que los pacientes se saquen sangre a la semana como hacemos actualmente para acidosis metabólica entonces tenemos que prestar atención a los síntomas a letargia a la pérdida del apetito a las náuseas a los vómitos que son síntomas de acidosis metabólica y esto puede ser porque empezamos con pocas calorías o porque el paciente comió menos de lo programado o porque no cumple con la hidratación es muy común que los pacientes neurológicos no se hidraten bien y no cumplan con ni siquiera las basales de líquidos diarias por lo tanto eso hay que remarcarlo y hay que insistir mucho no solo en la cantidad de comida que tienen que comer sino en los líquidos que tienen que tomar para evitar la acidosis metabólica obviamente hay fármacos anticonvulsivantes que empeoran este cuadro así que si uno sabe que mi paciente los está recibiendo seguramente haya que prestar más atención a prevenir este efecto adverso y los tratamientos obviamente son bafas como el citrato de potasio como el bicarbonato y una buena hidratación y el otro efecto adverso en realidad más temido o más frecuente es la hipercetosis y que viene a veces a compañía de hipogluceme a veces no en realidad yo le digo siempre a los residentes y a los que rotan en el hospital aprendiendo de dieta cetogénica que una vez que el cuerpo hizo este cambio metabólico y uno ya tiene cetosis definiendo la cetosis en más de 0,5 milimoles por litro en sangre de betegroxibutirato no tiene que tener mucho miedo a la hipoglucemia porque el cerebro el cambio está en el primero o segundo día cuando hacen este switch y dejan muy rápidamente comer hidratos o quizás esto es más frecuente cuando uno empieza con una dieta cetogénica en un cociente cetogénico muy alto de golpe 1,2,1 o 1,4,1 como si fuera un estatus entonces si uno hace ese cambio metabólico muy rápido ahí puede haber una hipoglucemia sin que todavía haya cetosis pero si hay cetosis la verdad que la hipoglucemia no nos preocupa tanto lo mismo si no tienen medidor en la casa los papás den sangre para medir glucemia o cetonas vamos a tener que siempre pensar en la clínica y los signos y síntomas los repasamos pero son en el enrojecimiento facial la letargia la respiración de kuzmaul de vuelta náuseas y posiblemente vómitos ¿sí? ¿y cómo se cura esto? con el aporte de 2 gramos de hidratos de carbono en bolo que pueden ser en lactantes con una fórmula de inicio por ejemplo 30 mililitros que es lo que tiene 2 gramos de hidrato o en niños o en adolescentes 30 mililitros de jugo naranja y más hidratación y rechequear si se puede la sintomatología a los 20 30 minutos una vez que el paciente esté en cetosis que quizás ya lo logramos al mes y no pasó nada de todo esto vamos a seguir al paciente monitoreándolo y quizás con consultas mucho más espaciadas vamos a seguir charlando si tolera o no la dieta cómo está el control de crisis para ver si hay que hacer ajustes cómo están las cetonas a ver si hay que seguir aumentando el radio cetogénico vamos a repasar conceptos a ver si tienen alguna duda si tuvieron alguna intercurrencia estos pacientes que no supieron manejar o que no se contactaron con el equipo vamos a ver si están cumpliendo con el tratamiento qué adherencia tienen y a discutir obstáculos y dificultades esta parte quizás es la que sea más difícil vía telemedicina porque a veces no nos animamos a charlar con tanta profundidad pero bueno hay que tratar de ir percibiendo quizás lo que les está pasando a esa familia y tratar de ayudarlos les quiero compartir este material que sacó Cambry que está traducido al castellano que resume un poco cómo tener una consulta exitosa virtual en pacientes que están atendidos a través de telemedicina para hacer dieta cetogénica y repasar un poco quizás las ventajas y las desventajas que yo estoy viendo o que estamos viendo con este tipo de consultas obviamente dijimos podemos usar material multimedia durante la consulta la consulta se puede grabar y los pacientes la pueden volver a escuchar eso está bueno también podemos educar a varios familiares y cuadradores al mismo tiempo con estas reuniones de Zoom compartidas pueden estar los abuelos los padres divorciados cada uno en su casa sin necesidad de juntarse y poder hacer una instrucción de varias personas en distintas casas podemos comprender mejor el ambiente del hogar y familiar sirve mucho nos metemos por un ratito en la casa y vemos un poco el contexto de los pacientes o vemos el chico cómo se desarrolla en su casa y eso es una posibilidad única porque no la teníamos hasta el momento obviamente ahorramos muchísimo tiempo de viaje y de costos más que nada para familias que viven lejos las familias del interior o del exterior y podemos hacer demostraciones de preparación de fórmula de comida de cómo uno se controla la cetosis digo también eso permite la teleconsulta y es muy útil así